de las 12 del mediodía. Un saludo cordial, tomamos la posta del compañero Juan Pablo Fernández. Continuamos con información y análisis, pero en su modalidad entrevista hasta las 13 horas. Vamos a estar conversando con los principales actores y protagonistas del plano empresarial del país. La jornada de jueves, 17 de septiembre, con una temperatura de 25 grados en la capital del país, Asunción, en el día número 191 de cuarentena sanitaria. Señor director, por favor, si puede mostrarnos sobre cuál rubro vamos a estar poniendo el foco de nuestra entrevista. Rubro automotriz. De esta manera quiero saludarlo al invitado, a quien lo tenemos del otro lado, el señor José Isocolán. Él es gerente de marketing de Inverfin Saeca, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buenas tardes, señor José. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, José. Un placer. Y buenas tardes a toda la audiencia cinco días. El placer es mío realmente. Inverfin, una empresa muy reconocida ya a nivel nacional, pero nuestro encuentro se debe a los 15 aniversarios de una marca muy, muy conocida, también impulsada o fabricada en este caso por Inverfin, la marca Taiga. Cuéntenos un poco más acerca de la historia de Taiga dentro del mercado paraguayo. ¿Qué es lo que fabrican mediante esta marca reconocida? ¿Hace cuánto tiempo? Y obviamente también nos gustaría saber un poco su experiencia, a lo largo de estos días de cuarentena sanitaria. 191 días. Así es. Bien, un placer saludarte, José, y audiencia de vuelta. Bien, Taiga es una marca propia. Es una marca de motocicletas en el Paraguay. Es una de las principales marcas. Nosotros nacimos en el año 2005. Iniciamos la primera importación directa de China con las motocicletas de Taiga, con la marca Taiga. Tres años después, en el año 2008, nosotros inauguramos la fábrica y ensambladora de motocicletas de Taiga. Entonces ahí empezamos a tener en mayores cantidades importación de partes de motocicletas y el ensamblaje acá en Paraguay, producción nacional, con mano de obra súper calificada y súper técnica. Y esto iniciamos desde el año 2008. Taiga es una marca súper, súper fuerte. Es una marca que se caracteriza por tres cosas. Es una marca sumamente dura. Es el único en el mercado nacional, de las marcas nacionales, que tiene un chasis de acero 1068. Eso es súper clave que la gente pueda saber. Tiene una combinación entre acero y carbono, lo que hace que sea súper dura y súper resistente en la calle. En segundo lugar, la mayoría, el 95% de las motocicletas de Taiga tienen motores potenciados y balanceados. El hecho de que sea potenciado hace que tengas una mayor salida, aproximadamente 30% más de salida a los motores convencionales. Y el hecho de que sea balanceado hace que cuando vos estés a una velocidad, la moto no tiembla y te da una sensación de confort cuando manejas. Y obviamente al no temblar, te da una sensación de seguridad. Y por último, algo súper clave. Somos los únicos en el mercado que damos 15 mil kilómetros de garantía. Es decir, no hay otra moto nacional que dé esa cantidad de kilometraje de garantía. El que mayor da, fíjate cuánto es, José, 6 mil kilómetros. Y nosotros damos 15 mil kilómetros de garantía. Entonces, lo que tenga que ver con la marca es una marca poderosa, una marca súper fuerte. Duplica prácticamente la garantía de las motocicletas del mercado. Vivi, ahora algunas cositas que me gustaría aclarar respecto a la intervención que tuvo señor José. 2005, importación directa desde China. Venían las motos ya prácticamente sin la necesidad de ser ensambladas aquí en el país. Después de tres años, allí sí ya se realiza el ensamblado en lo que sería a nivel local. ¿Es así? Tal cual. En el 2008 se ensambla aquí en el territorio paraguayo. Y ahí ya hablamos de una cantidad mucho mayor, ¿verdad? Mucho más amplia. Imaginamos que la cantidad de empleo en 2005 era mucho menor comparada ya en el año 2008 con esta fábrica y ensambladora de las motocicletas TAIA. Totalmente. Definitivamente, al inaugurar la fábrica, nosotros aumentamos en cantidad de empleo paraguayo. Y hoy Inverfin tiene un promedio de nómina vigente y empleo directo de 1.600 personas. Esto es algo directo. Sin contar con todo el resto de los proveedores, con los tercerizados, con personas que también nos proveen servicios. Ahí la sumatoria es mucho mayor. Entonces, definitivamente sí aumentamos el plantel entre el 2005 y el 2008 considerablemente. Ahora, esto es ya considerada una marca nacional de motocicletas, ¿sí? Porque al ensamblarse a nivel país, ya es una marca registrada como nacional. No es una marca china. Totalmente. No es una marca china, es una marca nacional paraguaya. Nosotros importamos las piezas del número uno de China, o sea, de una de las mejores fábricas a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. Nosotros importamos esas partes, ¿sí? Inclusive esas fábricas proveen partes a motos internacionales como Benelli, que es una marca italiana. Y nosotros traemos las partes de esa misma fábrica, ¿verdad? El foco de Inverfin y el foco de Taiga es suma, suma calidad para el cliente al mejor precio posible y al mejor precio competitivo, ¿verdad? Por eso que estamos festejando este mes con todo. Un segundito, allí quiero poner un punto seguido, señor José Vizocolán, gerente de marketing de Inverfin. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar un poco del mes aniversario. ¿Qué sorpresa tiene la marca Taiga Inverfin para festejar estos 15 años ya comercializando motocicletas de primera categoría a nivel nacional? Marcamos la pausa. Minutos, estamos de vuelta hasta las 13 horas. Te acompañamos con información y aniversario. ¡Gracias! 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 Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Consecretо. Enhab. Invertí en tuwalk. No. Porque va a laаниera, la familia. TCG que va a launta de losrops quinze años no algunos de losianos. Invertí en turoles. Invertí en tu mar pies. Soluciones con la aprèsación. instrucción de hiones. Querida en tus centros. Después no vais mirar. 40 minutos pasaron de las 12 del mediodía tenemos una temperatura de 25 grados en la capital del país Asunción hoy conversando en información y análisis con el señor José Bisocolán el exgerente de marketing de Inverfil una marca que produce las motocicletas en este caso de la marca Taiga que está de aniversario en su 15 aniversario 15 años comercializando motocicletas de primer nivel en el mercado paraguayo señor José es el mes de septiembre el mes aniversario de lo que sería la marca Taiga ¿cómo pretenden festejar ustedes estos 15 años? bien definitivamente cumplimos 15 años y como todos aquellos que tienen una hija bueno el tema de los 15 años es hay que festejar de alguna manera o le manda un viaje o hace algo entonces decidimos hacer lo mismo en el mes de septiembre y estamos festejando con todos como ustedes ven en esta entrevista durante el mes de septiembre todos los colaboradores venimos con la remera de Taiga acá tenemos 15 años Taiga diseñamos un Key Visual o un logo exclusivo para festejar los 15 años de Taiga que es lo que estoy teniendo acá puesto en donde figura el 15 años de Taiga y la primera moto fabricada en el año 2008 ¿verdad? la primera moto fabricada en Paraguay que era una moto tipo cobrador hoy día seguramente tiene muchos modelos más tal cual tal cual era una moto TL 70 era una moto así súper súper básica pequeñita ¿verdad? inclusive la publicidad que sale en la tele nosotros mostramos ahí esa moto o sea hoy en 15 años después sigue funcionando perfectamente y tenemos desde una moto cobradora en todos los estilos tenemos motos urbanas motos naked que se le suele decir motos utilitarias tenemos motonetas tenemos del estilo Cafe Racer que es una moto inglesa ¿verdad? que tienen unos manubrios especiales tenemos aproximadamente 20 modelos de suma calidad mucha cantidad de modelos para todos los gustos y este mes de septiembre básicamente toda aquella persona que venga a adquirir su moto Taiga en Inverfim no solamente se lleva un flor de respaldo que es 15 mil kilómetros de garantía no solamente se lleva dos mantenimientos gratuitos no solamente se lleva una moto con el mejor chasis del mercado sino que también durante todo este mes de septiembre te regalamos una campera reflectiva esa campera reflectiva es una trompada es hermosa tiene un diseño súper lindo y tiene algo increíble puede usar en invierno y puede usar en verano también porque una campera súper liviana entonces te protege contra todo sol frío viento etc te llevas una campera te llevas un par de guantes dry fit entonces si se te suda la mano no se pega por el guante el sudor y además te regalamos un casco esas tres cosas por cada adquisición de una Taiga te llevas de regalo para que sepas José esos productos están valuados en 400 mil guaraníes si hoy vos querés venir a comprar acá esos productos vale 400 mil guaraníes y por otro lado a todos los que ya son clientes de Taiga todos los que ya tienen una moto Taiga inauguramos el Taiga Shop es decir puedes comprar esta remera puedes comprar el guante puedes comprar todo lo que vos quieras pero a mitad de precio y encima encima puedes fraccionarlo en 10 pagos sin interés o sea si compras todo el kit de 400 mil te sale 200 mil lo fraccionan 10 pagos sin interés son 20 mil guaraníes para aquellos que son clientes Taiga entonces festejamos con todo el mundo y bueno es algo que no se pueden perder y le esperamos acá en Iperfipa que puedan ver esta mega promoción y este mega beneficio para todos espectacular señor José no quiero dejar de aprovechar la presencia que tenemos que contamos con su presencia el día de hoy y usted es representante uno de los departamentos más importantes creo yo en época de cuarentena y nos gustaría consultarle también si hubo merma con lo que tiene que ver la venta de motocicletas durante tiempos de pandemia porque sabemos que es es algo no muy básico en un contexto de crisis entonces todo lo que tenga que ver con venta de automóviles motocicletas tuvo cierta merma y nosotros queremos conocer también un poco cómo fue el transitar de la marca Taiga durante estos 191 días de cuarentena sanitaria teniendo en cuenta de qué servicio de delivery creció así mismo bien el mercado en motocicletas obviamente en el mes de abril y mayo abril básicamente fue nulo porque no fue la cuarentena total con parte del mes de mayo obviamente en abril y mayo esa venta se desplomó abril fue nula mayo fue así súper bajo básicamente decreció en un 50% en el mes de mayo en venta general de motocicletas junio julio agosto y septiembre a este mes la venta en vez de caer realmente se mantuvo ¿sí? obviamente como vos mencionas José hay mucha gente que quiso que está haciendo delivery por un lado hay mucha gente que no quiere irse en colectivo para evitar el contacto con varias personas entonces empieza a adquirir una moto y en general luego de mayo es decir junio julio agosto y lo que va del mes se mantuvo el mercado de las motocicletas taiga particularmente en el mes de septiembre que estamos festejando nuestro aniversario estamos creciendo considerablemente más que el mes pasado es decir estamos teniendo una proyección de ventas de 30% más del mes pasado entonces básicamente eso José una buena noticia señor José vamos a marcar nosotros una breve pausa comercial más para cumplir con los anuncios a la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco de los precios de las marcas de las motocicletas de la marca taiga qué tan accesibles son desde cuánto un potencial cliente puede encontrar ya o adquirir ya su moto taiga y cuál es el precio más elevado quizás de lo último en cuanto a modelos de motocicletas de la marca taiga estamos en la pausa un momento estamos de vuelta vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video